La maestría en tributación es una alternativa de profundización para los estudiantes que ya han cursado la especialización en tributación de la Universidad de los Andes. Y la maestría busca en esencia resolver casos y problemáticas avanzadas de la tributación internacional, supranacional, nacional y subnacional. La experiencia en el estudio de esta maestría es una experiencia retadora de un alto nivel académico y de una exigencia ardua. El nivel de los profesores con los cuales tenemos interacción y de los cuales recibimos clases es un nivel muy alto. Vemos temas que nos han pasado históricamente en nuestras oficinas o en nuestros trabajos. Esto nos lleva a tener grandes charlas y discusiones que es básicamente lo que termina siendo muy enriquecedor en nuestra vida profesional y académica. Es una maestría que combina los elementos de la teoría y los trae a la práctica y no sencillamente una maestría en investigación. Es una maestría que realmente va más allá en los puntos más importantes y relevantes de la tributación. Mi decisión de estudiar la maestría fue precisamente tener esa oportunidad de profundizar conocimientos, de exponerme a posiciones y a eventos los cuales no he tenido contemplados en mi experiencia profesional y poder anticiparme y estar actualizado obviamente en temas normativos y doctrinales que son muy importantes para quienes estamos en el medio de la tributación. Teniendo en cuenta que siempre venimos a ver temas nuevos, temas internacionales, temas municipales, temas departamentales, siempre lo que vamos a ver en la maestría es absolutamente enriquecedor. Lo vamos a aplicar en el día a día o seguramente alguna vez en la vida. Las materias son novedosas y son de un nivel avanzado. Temas avanzados de la tributación nacional, temas avanzados de la tributación internacional, perspectivas interdisciplinares de la tributación, metodologías para la resolución de casos tributarios, algunas selectivas propias de la maestría o de otras maestrías que le van a permitir al estudiante resolver las grandes controversias de la tributación del orden internacional pero también nacional. Y finalmente tenemos una clase que es transversal a todo el programa, que es la clase de metodologías en la resolución de casos tributarios. Esta clase lo que busca hacer es conectar los métodos del estudio de caso con los métodos propios de la tributación y lo que busca es desarrollar en el maestrano habilidades para proponer alternativas de solución, proponer propuestas de impacto frente a un problema tributario en concreto. La segunda ventaja de nuestra maestría es que el trabajo de grado es único y lo hemos denominado narrativa tributaria. Es una propuesta innovadora de estudio de caso aplicado a los métodos y a las problemáticas de la tributación. En esta narrativa tributaria, el estudiante construye un caso tributario, plantea un gran problema jurídico tributario, diseña estrategias de solución y lo más importante, realiza propuestas de impacto o mejora al sistema tributario colombiano. En la vida de cualquier profesional siempre está el tema de seguir aprendiendo, el seguir enriqueciendo es el tema académico, con lo cual al evaluar las diferentes opciones que tienes de estudiar tributación tienes que buscar dónde están los mejores. Entonces la experiencia ha sido una experiencia de reto, de continuo aprendizaje y de exigencia académica. Por las anteriores ventajas y lo que ofrece nuestro programa, los invitamos a cursar nuestra maestría en tributación, especialmente diseñada para los egresados de la especialización en tributación. Pero si no has hecho aún la especialización, te invitamos como un primer nivel a cursarla y posteriormente te esperamos en nuestra maestría en tributación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!